Igual que si me preguntaran, esta región de aquí, esta solita, si me la preguntaran un ejemplo, yo digo que es toda esta, que es 7 menos 5, y esto de aquí me daría 2, si me lo preguntan. Ahora vamos a esta de aquí. Lo que pasa es que están ahí muy pegadas. Yo digo que esta de aquí, esta que está vertical, es 8. Si yo quiero saber este triangulito es 8 menos 5. Y me quedan 3. Lo que a lo mejor no lo hice bien a escala, ¿te das cuenta? No está bien así en proporción. Pero cuando me preguntaron, ¿cuántos estudian esta asignatura y proyecto? O sea, ¿cuántas estudian A y B, pero no C? Y ahí es la clave. Es solo A y solo B. Y te lo están diciendo así, pero no tal cosa. Entonces ya me están diciendo, es solo A y solo B. Por lo tanto me dio 4. Vamos a ver qué más me preguntan. Mirenlo aquí, estos 4. Estos 4 solitos. De los 9, le resto el núcleo y me quedan 4. ¿Cuántos estudian nada más pensamiento científico? Y como yo le puse pensamiento científico a C, me están pidiendo solo C. Solo C, mirenlo aquí. Me están pidiendo esto nada más. Esta media luna. Pero esta media luna acotada aquí. Ok. Entonces, ¿cómo resuelvo? Solo C. Mirenlo aquí. Es C completo, menos esta, esta y esta sumada. Mirenlo aquí. Es C completo, menos esta, menos esta y le sumo el núcleo porque ya lo resté. ¿Es o no? Solo C. Que es esa asignatura. Mirenlo aquí. C completa, menos A, interceptado con C, menos 20, interceptado con C, más el núcleo porque ya lo resté y me da 5. Y si preguntaran cuántos alumnos estudian A o B, A o B, porque me lo preguntaran cuántos estudian A o B, no me hablan de C. Entonces, yo tengo que remitirme a mi fórmula. A completa, más B completa, menos A, interceptado con B. Porque no me están hablando de C. Mirenlo aquí. Sería A más B, menos A, interceptado con C, la cantidad que me dé. Y hemos llegado al fin. Es lo que yo les traía a ustedes. Quiero que me digan ahora qué dudas tienen o qué complicaciones o qué es lo más enredado de esto que hemos dado. Qué es lo que más resulta enredado. De aquí se pueden sacar varias conclusiones. Primero, la ecuación grande es la de tres conjuntos, es la más complicada. Y la de dos conjuntos es un caso particular de la grande. O sea, digo, tengo dos fórmulas, ¿no? Yo diría que tengo una grande y una que cuando no hay C, me quedan una cortica. ¿Ok? Pero es el mismo razonamiento. Es la unión o los que participaron es los elementos de este, los elementos del otro, menos la intersección. Cuando son tres, uno, dos, tres, y entonces tengo tres intersecciones. Y tengo que sumar, se me produce un núcleo, que es el que son los tres interceptos, o un corazón, que tengo que sumarlo después. Y que es la clave para resolver cualquier región. O sea, estamos en presencia de, están ustedes ya al abocarse a empezar a resolver ejercicio, actividad cuatro, actividad integradora, que es a base de estos problemas. Ahí se acabaron sus conjuntos del otro, ahí se acabó eso, ahí se acabó. Ahora empiezan esto, que si una de estas, que si los que consumen arroz, que si los que montan en avión, que se empiezan a aparecer todas esas cosas. Entonces, metodología. Cuando es de tres conjuntos, siempre, a toda costa, buscar el núcleo del corazón, siempre. Porque ese es el que está involucrado en todas las regiones. Esa es una. La otra, si tengo una ecuación con dos incógnitas, yo no puedo resolver esto. Entonces, la otra la resuelvo por el complemento de los que participaron, que son los que no participaron. Complemento de una unión que se resta, universo menos esto, me da el otro, problema ninguno. Y voy resolviendo y voy sacando la región. Hacer el diagrama de Ben. Si después no pueden ponerlo en el Word, si no pueden ponerlo, pero ya, si lo pueden poner mejor. Pero con las ecuaciones, el maestro se da cuenta de que esto y rectificar en un diagrama. A lo mejor no pueden ponerlo bonito porque tiene el diagrama aquí ustedes. Ah, mira, es que yo me equivoqué al restar aquí. Pero me tiene que balancear. Cuando yo ponga la bola de A, eso me tiene que dar. Tengo aquí 50 afuera y todo lo que está quedando tiene que sumar 50. Porque A con este, A con el otro, pero me tiene que dar. Y cada uno tiene que darme. Y cuando yo ponga el universo, todo esto que está aquí adentro me da tanto. Y afuera, míralos aquí, perfecto, son los 300 que me dio. Y con eso no van a tener problemas, se enfrentan sin miedo a los ejercicios. Porque tienen una herramienta importante en esto.